Iscralarios, así que chicos les damos un aplauso, bienvenidos a Estilo 11 por favor porque es una forma muy importante y distinta de expresar los sentimientos de algo que marcó prácticamente en esto Bienvenidos Gracias Marta, hola María Bueno nosotros ya, ya desde esta fecha encima ya 5 años Que barbaridad, 5 años Muchísimo tiempo De aquella noche, que muy difícilmente vamos a olvidar ¿Qué es lo que hacen ustedes? Platícanme para este comando a presentar Mira María, danza contemporánea, teatro, ópera, toda una puesta en escena de todo lo que fue el sismo hasta el siguiente día y la llegada de nuestros amigos los soldados en teatro, diferentes formas de vida y pues en danza ya el sismo y todo para la noche Y bueno, por acá Iscralarios, ¿cómo estás? Bien, bien, hola, buenas tardes Se trata de Pueblo Oscuro Sí, platícame por favor Bueno, pues el tema es porque, pues ya viste que en los primeros segundos en que ocurrió el temblor Pues la ciudad o todo el estado, pues prácticamente se quedó a oscuras porque se fue la luz Entonces todos, este, ahí andábamos buscando nuestra casa o estábamos buscando, este, a quien ir a visitar Para ver, pues cómo estaban, pero a oscuras Y yo no sé si tú lo sentiste, tú lo viviste, pero hasta el olor a gas Mira, yo estaba en el centro, entonces, para que te des una idea que me tocó Justo cuando la gente salía de sus trabajos y la movilización en grande, terminamos en el Jardín Libertad y la histeria A oscuras completamente, por eso es Pueblo Oscuro Por eso, y fíjate, contrario a como que les sucedió a ustedes, a mí no me tocó estar Sin embargo, pues este tipo de presentaciones, ¿qué nos sirven a los que no estuvimos presentes para darnos una idea tan solo De qué fue, lo que se vivió, y lo van a representar en esta ocasión a través de danza Así es De danza, que entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuántas son las personas que integran este? La obra está integrada por 13 elementos, este, el cual me incluyo yo Este, es un trabajo que se ha hecho ya desde el 2004 Ok Y que hemos estado reforzando y hemos estado, este, limpiando y haciéndolo más fuerte y más interesante Ah, entonces sí que hay algunos cambios, o sea, ha ido volviendo Hay algunos cambios, muy, muy interesante Vania, fíjate que el año pasado llegamos hasta la llegada de nuestros amigos los soldados Y este año pues ya todo el mundo se está reconstruyendo, ya el estado se está levantando Ahora también la reconstrucción Ah, ya, también cuenta con eso Sí, vamos siguiendo, vamos siguiendo y vamos siguiendo y pues bueno, ofrecer calidad a nuestro público, ¿no? Entonces no nada más es que las personas dirían, es que a lo mejor yo ya lo vi Sino va cambiando conforme van pasando los años Así es Para que se den una vuelta, si tú tuviste la oportunidad de disfrutarlo en el 2007 Pues ahora date el tiempo para verlo en el 2008 ¿Dónde se van a estar presentando? Marta, fíjate, agrego, este evento no es simplemente presentarnos Es reunir a la gente para invitarlos a estar conscientes A reflexionar, a estar unidos Y pues claro, ¿no? Darnos cuenta de que posiblemente en cualquier otro día podemos ser famosos otra vez Vivimos en una zona sísmica Fíjate que eso es un punto de reflexión muy importante porque por lo regular suena el tipo de situaciones Y las dejamos en el olvido, pero esto es para reflexionar Puede suceder, no estamos exentos de que pase de nueva cuenta y estar listos, ¿no? Sí, pues yo quisiera agregar una cosa más Que aunque digamos estamos listos y que no sé qué y que ya pasó este Pero la verdad es que nunca estamos listos Pero más bien sí que sean un poquito más conscientes Y que el que no le gusten los temblores, pues que se vaya de Colima Así es, y ese es el objetivo principal, fíjate, ¿no? Reunir a nuestra gente y pues a los que están conscientes Nos presentamos, Marta, este lunes a las siete y media fuera del Palacio de Gobierno Aquí en la ciudad de Colima Aquí en Colima, para la gente que pueda ir, pues ahí lo vamos a estar esperando Si quiera abierto a todo público Claro que sí, claro que sí Perfecto, pues les agradecemos Ay, perdón, algo más Aquí nueve de la noche en Coquimatlán Ah, muy bien Este, doble presentación Aquí siete y media en Coquimatlán, este, pues nuestro pueblo Les es un honor para él también, este, nueve de la noche Perfecto, pues ahí está Les agradecemos que hayan estado con nosotros Gracias, muchísima suerte Sí, y en el siguiente aniversario, pues nos vienen otra vez a platicar Claro, claro que sí ¿Dónde va? ¿Y a dónde va? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde? ¿Y a la agregación hacia dónde va? Sí, y pues bueno, hay un compromiso La gente y pues aquí estamos El arte, este, a la calidad de lo que va Perfecto Iskra, muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Y próximamente estaremos platicando más relacionado a esta oportunidad Gracias Nos vemos ahora sí, amigos Después de la entrevista en vivo con la cartelera A tu estilo Las otras falsas ilusiones Esto es la verdad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!